Hola amigos de Jogtubi, les habla Neth Beysi y bueno en este video tutorial les voy a enseñar como crear un hosting bueno lo que necesitaremos es tener un correo pero gmail y tener filetilla filetilla bueno y registrarnos acá lo que vamos a hacer es ir a la página que les daré en la descripción que es para registrarse y bueno ya con su cuenta ahí ya pueden registrarse le damos aquí en continuar y vamos a llenar estos sus dos menios, entonces vamos a poner Neth Beysic, contraseña una contraseña, email su email es el de gmail les van a poner este elegir personalizado elegir idioma español ponen este código este y acrean listo ya cuando tengamos esto nos enviarán una confirmación y le vamos a dar acá vamos a escribir esto y le vamos a ver en registrar pues a mi me sale error porque yo ya había hecho esto entonces pues no lo puedo hacer dos veces ya después de esto ya nos llegará creo que otro email con la cuenta ya hecha y nos pondrán el los códigos y los estos esto es una prueba no 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 a esto bueno entonces ya con el filefilla lo vamos a instalar le vamos a ir a grind next next bueno yo le voy a dar que no le voy a dar que no lo voy a instalar porque ya lo tengo ya después vamos a abrir nuestro filefilla 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 y vamos a copiar lo que dice acá entonces vamos a ver este es nuestro usuario ah no estoy mal esta es la página acá vamos a hacer este es el servidor ahora si este es este es el usuario y este es la la contraseña bueno andrés 1 2 3 vamos a conectar rápido y listo ya estamos conectados en el próximo tutorial les enseñare como crear un foro si sin necesidad de ir a foro gratis o a los que ustedes vayan perdón a estos foro gratis y todos estos sino que ustedes mismos crearán sus foros y también enseñaré muchas cosas con estos hostings y bueno hasta el próximo video y suscríbase ah esto es una recomendación para hacer una recomendación de un amigo que fue el que nos enseñó vamos a tirar esto vamos se llama bal espera a ver si lo encuentro bal bal toldo bal toldo bueno no se pronunciar pero bal toldo Y bueno Pues suscríbanse A este man No olviden escuchar este botón Y este Y este Y bueno este es todo el tutorial Y hasta el próximo Video